Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 22 de junio estamos celebrando el cumpleaños de Xiomara Esta bonita serenata es con mucho cariño de parte de tus papás Celebra la Junta Somarech con el Primera Clase Hoy ya no me hagas padecer Hoy ya no es que me estoy muriendo por culpa de tu querer Hoy ya no me hagas padecer Hoy ya no es que me estoy muriendo por culpa de tu querer Hoy ya no es que no es que me ruega ni subukan Hoy ya no me hagas padecer Hoy ya no es que me quieres mucho como yo te quiero a mi Hoy ya no es que no es que me quieres mucho como yo te quiero a mi Xiomara, feliz cumpleaños, que cumplan muchos más, te parten tus papitos con mucho cariño, te traen música en vivo, venimos a leitarte con bonitas canciones, el aplauso bien fuerte para Xiomara Arriba, eso, muy bien, se nota que la quieren, bueno, en este momento vamos a ubicarnos en este lugar, mientras la serenata, una sillita que me regalen por ahí, esta, ¿esa la puedo utilizar? ¿o esa? Ah bueno, el caballero, muchas gracias, mientras la serenata, la quita que es acá, y nosotros nos hacemos allá para no darles la espalda al público, los papitos si quieren la acompañan ahí, eso, venimos a leitarte con bonitas canciones, a Xiomara Arriba, bueno, en primera clase, y bueno, que no se diga más, rápido. Bueno, mis amigos, la familia, arriba el ritmo, arriba las palmitas, arriba. A pi verde y tuyo, a pi verde y tuyo, a pi verde y para Xiomara, a pi verde y tuyo, que nos cumplas, hey, te decíamos a ti, te decíamos a ti, que sigas cumpliendo hasta el año cien mil. Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, y que estás cumpliendo años, que Dios te regale la vida. Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, y que estás cumpliendo años, que Dios te regale la vida. Bueno, arriba el ritmo, no a la familia, eso, arriba las palmitas, vamos a donar una canción, vamos a festejar con emoción, tu cumpleaños. Vamos a decirle con amor, que te felicitamos, y que sigas cumpliendo muchos más, que la Virgen te tiene que cuidar, que de mi parte, nada en la vida te faltará. ¡Eso! ¡Ya, ya, 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 ya! Y que los cumplas feliz muy feliz, que seamos todos en esta reunión, que los cumplas feliz muy feliz, que seamos todos en esta reunión, nos vayamos y llegamos a ti, a celebrar esta gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá. Bendición de mamá, bendición de papá. Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que cumplan muchos más Y Omar, muchas bendiciones, vida, salud, prosperidad Cosas buenas para ti siempre, seguimos de música Yo creo que a todos se los saben Y es que va a ser lo mismo Y cuando van a ser padre Quisiera el pelo lindo Y me desnace una niña Capuchito de amor Y después la quieren tanto a Y a ser padre Espérame la familia Es mi niña bonita Con su cariño de rosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Mi niña bonita Mi niña Mi niña Para ti Seguimos de bonitas canciones Para ti, su amor Para que no hagas la canción Acá de las bonitas libidas Tú sabes, ¿verdad? ¿Verdad? Tú sabes, 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 ¿verdad? Un aplauso bonito para père y el señor asesino constit Kayla y seguimos con esas canciones vamos con eso que dice tu sangre me perdia ¡Pues tu sangre! ¡Tu sangre! ¡Bueno vamos con esta bonita canción! ¡Pues tu sangre! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!